La tiene otro La arrojo porque La toca con el morocho Pará porque si toca el medio Y pará porque este le pega Ay pero que pedazo de Pelotudo ¿no? Ahora va a sacar el arquero Seguramente juegue en corto A ver correte Teadito Bueno Y luego ahí a la mitad Ya valdrá la imposible que gane Una pelota así Y ojo porque se viene por la banda Uno que es parecido a Marco Sau Amaga Uno que es parecido a Marco Sau Y ojo que tocó para Kierney Toca Kierney Ay por favor Es Kierney por favor Claro el primer tiro largo Del fútbol por parte de De Kierney Y la verdad No uno la dice peor que la otra Son dos Muchas gracias manita Y ojo que acá está La tiene Ay mirá el arquero otra vez Gran figura del Aston Villa Demuestra el Divo Martínez Carajo mierda Ay mirá ¿Qué está pasando? Toca burro Excelente 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 Crea su error de la objetiva Del Kulam Que comete la falta de ataque Incesitaria Cuando estaba cerca Del tanto Al cual es así como decís Ahora la tiene Shabalala Y ojo porque acá se está replanteando Las cosas Ah no Al final no Acá se está poniendo las pilas Me parece la Aston Villa Me parece que va a jugar bien Mirá fijate porque este es bueno Mirá Que lindo Uy mirá lo dejó pagando Uy agárrate porque es el golazo del año Mirá vos Al vínculo Ahí nomás Era David Pasó muy cerca Pasó muy cerca el remate de To Era David Pasó muy cerca el remate de Alchimpón Casi el gol de Zacarías Casi casi el gol de Chuputuparra No tendría que haberlo reiniciado Tenemos una amplia Tengo que dejar de pensar en el prójimo Una amplia superioridad por parte de Aston Villa Con cuatro tiros De los cuales Uno fue al arco Mientras que el Fulham Tiene dos tiros Y uno también fue al arco Así que puede estar Se podría decir que fue un partido Revuelto de tiros Una locura de fútbol Una locura de fútbol Y también superioridad De lado a lado del partido De lado a lado del partido Sacá la pausa vos Natta Por ahí una vez Natta Desde vestuario A ver Hay cambio en el equipo del Fulham Entre Salvador Águeda Se va Dar muy pachis Excelente Manita Muchas gracias Y ya está jugando Davis Que toca para este Este para el otro Y el otro No se está lagando Yo lo estoy viendo Se está lagando Se está lagando Menor que jugador Ojo que está Ay pero no puede errarte eso Boludo Todavía veo que la tiene el todo Ahí ya se le puso bien Ahí está Ahora sí ¿Qué la tiene ahora? No está en corner Va a tirar el centro 1 a 0 Imagina que era gol Ojo con esta contra Porque este Marco Sau No es tan bueno como Adriano Pero Ojo porque esa Ah es a Champón Por eso llega Y Tiene un Porcentaje a Champón A Champón Que hace una pared Excelente Y la va llevando El otro Se la dio Saca de bandas Uy muy linda Se la tiró para Samuel Tíralo Tíralo Eso falta eh Le decía Me clava a penales En el banco de las tomadas Mira la familia de Champón Relatando el partido Ahí está Champón Corra Champón Lo busca Lo busca Champón Baja Baja A recuperar La pide el 7 La pide el 7 Se muestra Excelente Que toque Por favor La de a Champón Y encima busca Era 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 cuando te haces El modo Mi carrera Del FIFA Boludo Está muy bien Está muy bien A Champón Eh No O sea Se la dio Porque se aburría Se la dio Se la dio el árbitro El árbitro Está hecho Boludo Está todo arreglado Está en el mismo equipo Boludo Como el mismo equipo Uy como Uy Uy Que quino Buena defensa De la tomilla Un alargador Los muchachos Los muchachos Intentan salir jugando Pero no son a Champón No pueden hacer eso Bué Que hace Tierni Boludo Dale Muerto ese Rubio Menemista Y ahí va Uh Mirá la pelota Que le tiró Champón Va corriendo ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese? El de botín en naranja Colcha Ah Ahí lo maté Uy no Anulo Mufa Anulo No boludo Hay que prohibir Esos goles Me clavo No lo vi A ver Claro Falta el ataque Falta el ataque Golazo Golazo Ahí falta el ataque De South Se lo ve El de Jervais Mirá Sí, sí Mirá Encima lo bueno Es que como Nata Tan pausa Dejó Las 700 Repeticiones Ah ¿Esto fue culpa mía? Claro Nada Nata No te concentres Seguimos los relatos Toca Champón Va Se va por la banda Tiago Hernández Es Tiago No Tiago Va a venir el saque de Arco Y va a jugar en corto Seguramente Qué cagón La para Marcosagos No, no la gana Adriano lo hubiese ganado Y ahora sí lo tenemos Al genio del fútbol mundial Tocá para Champón No más Mirá como Ah bueno Mirá como se desmarca Toda de Champón Esta Penal 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 Se levantó todo el estadio Se levantó el estadio Porque fue penal Y no lo cobraron Eso fue falta Y eso Y eso falta Ahí está No, eso no Eso no Sí, sí, sí Ahora que va Va a sacar en corto Va a sacar en corto Si le pega Champón No, ¿qué hizo? Ah, me volví a loco Boludo Le puso modo anime Uy, me voy No, no, no puedo Esa Champón Esa Champón Se me la dio todo Para mí la sigo teniendo yo Anda a cagar Si estás jugando vos Mirá como tocaba Ya, ¿qué pasó? ¿Y cómo no me voy a tocar para atrás? Ahí está Nah, está haciendo tiempo Un cagón, boludo Un cagón, boludo Hijo de puta Qué chanta Aqueroso Ahora que anda joya Pensar en el prójimo Lo peor que me pasó Ahora le anda joya encima Tendría que seguir Lagueando los partidos Ah, él no se ve la idea Claro, boludo Así cualquiera Si ni me la pudo sacar El burro igual, boludo Si dijiste que no te andaba Sí, ah, sí Tomatela En el anterior dije Que no me andaba Y le pegaste al arco Y todo, hijo de puta Es re mal educado, Thiago A mí estas cosas de Thiago Ya me tenés cansado Sí, boludo Vamos, un huevo Alguien le tocará un timbre, eh No sé si se me echó Pelota, para, David No, eh Casi llega a víncula ¿Cuánto tiempo va, amigo? Quiero ver otras cosas en la compu Dile, para, carne Para, Zahú Zahú Para sacar Chompson 81 minutos de partido A mí fue a Gerard, no A mí fue a Gerard el que le tocará el timbre, boludo A ver Ah, no Tan se ve Davis, para Zakaria Para H-Poq, la joya del mundo mundial Un pase que no consigue leer el compañero de H-Poq Que recupera, recupera ahora H-Poq Jugó de toda la cancha Eh Uh A Chompson, ¿qué vuelta? ¿Cómo recupera? ¿Quién se pasa? Gracias a Chompson Las labios ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto falta? ¡No! Mira la atención Está el gol, 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 gol ¿Qué pasó? ¡Penal! Penal para el Aston Villa No, me confirman que en el barco es que no Algo pasaba La pelota se va No, no se lo partió con Jarvay, boludo La tira a Chompson No, le tiró una returbia Sí Che, 88 minutos va a ver un gol Quiero hacer un gol Ahí va a Chompson No Puede pasar, amigo No Le perdonan toda la chompson Claro, porque como podés ver ahí Hay publicidad de apuestas Algo que a Chompson, como por su filosofía de vida, no acepta No acepta jamás Y eso que no tiene plata encima No paga la Aston Villa No 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 Está bien penal No suban esto, por favor No, suban esto Lo grabamos Ah, buenísimo Lo grabamos Entonces no lo subas, boludo ¿Te preguntaste si estaban grabándose o no? Excelente, excelente Aparte, obviamente que si te dice que... Bueno, ya me aburrido DOTA UPS crappy Tenep Toda la ierta 45 Convención orders Nos new bundle Doc Bean